Bien amigos y ahora por último en Río Cuarto Agro conversamos con Norma y Ludovico Meneguello de Cabaña Tío Negro previo a su remate el día 20 de septiembre. De visita por Cabaña Tío Negro tengo el privilegio de conversar ahora con Ludovico y con Norma Meneguello. Bueno, hace muchos años que vengo a visitarlos y realmente para mí cada vez significa un honor y verlos así siempre juntos es una verdadera alegría. Igualmente para mi hija, mirá, muchísimo gusto de verte a vos y me gustaría en algún momento de poder charlar con tu padre. Cierto, no son muchos años, muchos recuerdos y la verdad que una emoción muy grande, ¿no es así Norma? Sí, justamente los emociona y que estén acá, es hermoso y poder estar hoy después de varios años y de haber formado una familia hermosa, de cosas y bueno, con poder hoy seguir con los frutos de cada uno de los hijos. No es común que mucha gente siga viviendo en el campo como ustedes, ustedes jamás abandonaron esta casa. Sí, eso es lo que tratamos de hacer, cada vez venimos un poquito menos, pero bueno, ¿qué queremos tratar? Que se siga la tradición y que se siga la familia. Y los que la descendencia que viene de atrás, como los nietos, cosas que estén para ellos a casa abierta. Y siempre nos agasajás también Norma, vos con tu familia, tus hijos, son tan amables, tan cálidos, que da un gusto enorme realmente venir a Cabana Tío Negro. Igualmente nosotros, que les encanta recibir la gente bien y que los chicos aprendan y los nietos también sigan ese camino, porque yo creo que la familia es todo, digas. Cuando tu marido te dijo hace ya más de 20 años que quería iniciarse con esta cabaña del Jereford, ¿qué le dijiste? No, de chica soñé ser la mujer del cabañero. Digas, bueno, es el hijo el que sigue todo el emprendimiento, pero tenemos el empeño del tío negro que está al frente. Así que súper agradecida de eso, sí. ¿Vos sentís, Ludovico, que tu hijo, Diego, heredó ese ojo seleccionador con el que vos naciste? Sí, yo creo que sí, porque lo ve él con un entusiasmo. Y bueno, estar siempre activo y estar a la realidad de lo que se necesita en el momento. Yo cuando la edad del Diego más chico siempre me gustó muchísimo. Y bueno, ya después con el tiempo uno fue cambiando y los pensamientos son otra cosa. Y bueno, se fue cambiando un montón de cosas atrás de esto. ¿Pero qué opinas de este Jereford que hoy pudimos ver y recorrer aquí en el campo? Este animal profundo, muy colorido, me refiero a pigmentado. Pero cuando ves este tipo de animal, ¿qué opinas? ¿Es el que hubieras querido para tu cabaña? No, en este momento sí. Sí, anteriormente a lo mejor se buscaba un animal más grande, más pesado, bueno, por muchas razones. Ojalá que ahora no se corte el tema de la exportación, que a lo mejor vamos a necesitar tener animales para hacer peso, para hacer kilos. Porque bueno, eso va a ser lo fundamental. Pero aquí está, me parece, la genética para hacer el novillo de consumo y también el de exportación. Sí, se va a prestar para las dos cosas porque con un cruzamiento siempre tenés diferencias de kilos y bueno, y eso es lo que se va a necesitar hoy. Tener peso, tener kilos. Y para el consumo también va a andar muy bien porque si sabes que un animal con 18 o 20 meses están en los 400 y algún kilo, es una carne privilegiada para eso. ¿Vos crees que la gente entiende el valor de la genética de que puede servir para ganar kilos más rápidamente? Y la gente por ahí no está asesorado directamente, pero tiene que ir entendiendo eso, que con un cruzamiento va a tener más kilos y bueno, va a tener más rentabilidad también. ¿Se han puesto a pensar y le pregunto a los dos que este ya será el remate número 18? Sí, la verdad que pareciera que no fuera tantos remates, increíble, de tantos años que estamos atrás de esto. Cuando empezaron eligieron la Casa Talano de Hermanos, ¿por qué? Y vino la circunstancia con el Pablo, con el hijo de Miguel, que tuvimos una charla que él vino a ofrecerlo, semilla de maíz. Y en ese momento salió comprándolo seis toros para el campo del padre. Y bueno, y de ahí surgió todo, que se empezó a llevar al remate con Talano de Hermanos y bueno, fue la iniciación de eso. Bueno, ya es una historia, Ludovico. ¿Esperabas que tu cabana se insertara así en el ambiente del Hereford? No, yo pienso que no, porque eso se empezó en el 2005, que empezamos con el tema del pedrigue y las transferencias de embriones. Y bueno, ya surgió todo eso, que se llegó a esto. A ver, Norma, pasaron 18 años, imagino que de aquel entonces hasta hoy ya varios nietos. Varios nietos, tenemos dos nietos, uno de dos años y otro de seis años, la gordita que los acompaña siempre. Así que, no, es súper hermoso poder estar hoy diciendo estas palabras. Más todos juntos, unidos y con los tres hijos que están trabajando en distintas maneras. Las chicas también, así que todas con distintos desempeños. Bueno, pero yo creo que es para darle gracias a Dios, la familia que hemos tenido, lo que hemos sembrado. Aparte, muy bueno, que venimos ya con una descendencia de la suegra, que también estaba antes, que hoy existimos poco la suegra, pero bueno, estamos. Así que, muy súper orgullosa de todo y como tenemos. Yo creo que en definitiva ha sido la cultura del trabajo la que fortaleció esta familia, ¿no? Sí, Gabriel, eso sí, fue siempre así, por empezar que, no sé, nosotros o la gente de campo no tenés a veces feriado, no tenés sábado, no tenés domingo, porque a los animales tenés que darle la comida, tenés que esto, atenderlo, y bueno, siempre por una razón u otra estamos dispuestos a todo. ¿A esta altura de tu vida, Ludovico, cambiarías esta vida de campo y de familia en la que Dios, por esas cosas, el destino te puso? No, creería que no, que si es porque uno ya está acostumbrado a esto, sería muy difícil, no sé, hacer otro trabajo, que no sé pensarlo, no sé, en qué hacerlo, no sé, pero es muy difícil. Actualmente, con 71 años, vengo los domingos, vengo los sábados, yo, así está el chico de guardia, vengo a dar una vuelta, por si precisas algo, no, no, todos los días estoy en el campo, por una cosa o por otra, ando todos los días. Ludovico, enorme a todas mis admiraciones y a ustedes, los vamos a acompañar, si Dios quiere, el viernes 20 de septiembre, que será el remate de Cabanio Tío Negro, el número 18, y será una fiesta ganadera para todos. Bueno, Gabriel, yo te agradezco, y invitado vos que vayas, y bueno, tener suerte en todo, en que andemos bien todos, y sería una lástima un país como que tenemos, que tengamos que tener tantos problemas, que falte para una gente, que falte para otro, no sé cuál es el motivo, pero bueno, no tendría que suceder en la Argentina esto. Es que hay que trabajar más, ¿no es así, Norma? Justamente, sí, la verdad que el grupo que hemos formado la familia, nunca hemos dejado de trabajar, y siempre los hemos acompañado unos a otros, mutuamente como vos verás, que hoy estamos acá, porque, está por Diego, acompañando a Diego, y bueno, otro momento David, otro momento Darío, así que estamos siempre apoyándonos mutuamente. Auspiciaron este programa.